Cuando tienes una familia grande, tienes que complacer a todos. Yo a cuatro. Ana, Abby, Alex y Aña. Mis niñas. Cuatro camas. ¡Namá! 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 Cuatro mamás. Cuatro pares de zapatos. Cuatro timeouts. Y cuatro baños. O eso quisiera. Lo bueno es que el X-One DVR de Xfinity me permite grabar cuatro shows mientras veo... ¡Qué chicas son! ¡Sóra, Fred! ¡Ayú! ¡Qué gracias, amor! Por ello se haría cualquier cosa. Pero perderme mi novela... Nunca. El X-One DVR de Xfinity es perfecto para los que tienen sus prioridades muy claras. Graba cuatro shows al mismo tiempo mientras ves la televisión en vivo y obtén el Wi-Fi más rápido y confiable para el hogar en todas tus habitaciones y equipos. Llama al 1-800-333-0010 y obtén el X-One Pajete Triple por 99 dólares al mes por dos años. Ahora con más velocidad de internet hasta 5,5 milagres por segundo. Llama hoy al 1-800-333-0010. ¡Sustras! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video